Se cumplieron seis meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de COVID-19. Los centros para el control de enfermedades confirmaron hoy que un brote de coronavirus en el próximo invierno puede ser todavía peor que el que estamos viviendo ahora. Esta noche el doctor López-Gatell habló sobre el posible rebrote de COVID que se podría dar a partir de ya, de octubre. América Latina es actualmente la región más golpeada por la pandemia. La reactivación económica y social será de manera gradual. Los contaminantes presentes en el aire se han convertido también en un factor que puede agravar la presencia y la severidad del COVID-19. La exposición crónica a la contaminación del aire ha aumentado el número de casos de COVID-19. Los refugiados, migrantes, desplazados y solicitantes de asilo son población vulnerable. Les damos de bienvenida a esta emisión de la serie Crisis 2020 de TV UNAM. Estamos en el sexto mes de la pandemia, el mes 6 de la crisis económica, social, humanitaria, desatada por el coronavirus. Y en esta serie le hemos estado dando seguimiento a los acontecimientos desde la perspectiva económica. Hemos estado haciendo el registro de la crisis y discutiendo con invitadas e invitados sus puntos de vista acerca de sus alcances, sus implicaciones, las propuestas para superarla mejor y más rápido. Y es que esta, como todas las otras crisis, tendrá consecuencias de muy largo alcance. Los efectos de la crisis no se agotan en los meses siguientes, ojalá fuera así, y se prolongan durante muchos años. Y a veces tienen incluso efectos de alcance generacional. Así ha ocurrido con las crisis de las décadas recientes. La de 1995, por ejemplo, que tuvo una recuperación económica rápida, pero cuyos impactos en la pobreza se superaron hasta 7 u 8 años después. O con la crisis de 2009, por ejemplo, cuyos efectos económicos todavía se estaban resintiendo en algunos aspectos hacia fines del 2019, es decir, poco antes del inicio de la crisis de la pandemia del coronavirus. Así que tenemos que conversar también sobre los efectos de largo plazo de esta crisis. Hemos estado hablando sobre todo de sus implicaciones sociales y ahora haremos un corte sobre los efectos propiamente económicos de la crisis. Le paso la palabra a Rolando Cordera para que empiece con sus comentarios y también nos presente a las invitadas e invitados a este programa. Bienvenidos todos a acompañarnos en nuestra travesía por la crisis 2020 que hacemos para TV UNAM. Como bien dijo Enrique, ya no es un problema, frente a un reto, un desafío que, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa insisten en llamarle existencial, en el sentido de que lo que está en juego es la propia existencia de la especie o por lo menos de las maneras como esta se ha organizado para sobrevivir y sobreexplotar este planeta. Tiene ya clarísimamente muchas dimensiones. Afecta a la salud de las familias de inmediato, afecta a los que enferma y afecta a los que temen enfermarse. Pero también sabemos que saltó a la economía porque la especie tuvo que tomar decisiones muy drásticas parando la economía con el propuesto de evitar que esto se convirtiera ya no en una pandemia, sino en una tragedia universal. Y el empleo y la política y lo que hicimos bien y lo que dejamos de hacer y lo que hicimos mal tienen que ser incorporados a nuestro recuento de los hechos. Pero la clave de todo el asunto probablemente es acercarnos a la manera como esta doble crisis que ahora es una politragedia, afecta el modo de vida de la gente, de las familias, las visiones, los horizontes que han tenido obligatoriamente, a veces de manera consciente, a veces no, tanto que corregir, que revisar. Se tienen que plantear un nuevo mundo, no una nueva normalidad, porque eso no hace más que confundir, sino asumir el carácter global, multidimensional de la situación y la perspectiva que esta situación tiene y dentro de la cual estamos nosotros, los seres humanos, inscritos. De ahí la importancia de que, no además de, sino junto con nuestra evaluación de daños, implicaciones y nuestra presunción de trazar perspectivas, incluye el tema central, el gran desafío de nuestro tiempo que va más allá de la pandemia y que tiene que ver con el medio ambiente, con el desarrollo sostenible, con la amenaza del cambio climático. De algunas de estas cosas vamos a hablar ahora gracias a la generosidad de nuestras invitadas y nuestro invitado. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la sociedad, de la vida social y vamos a acercarnos al gran tema de la relación entre economía y naturaleza, que es la clave para entender la relación de economía con sociedad. Bienvenidos. Yo diría, número uno, hay que ver la tendencia que ya veníamos viviendo durante el 19. Prácticamente desde agosto del 18 hay un giro en el ciclo económico de todas las variables, por ejemplo, que integran los indicadores cíclicos, empiezan a bajar sistemáticamente, inversión, consumo interno, la única que sube es el desempleo, digamos, por lo que ya tenemos dos años de una tendencia negativa sin la pandemia. La pandemia, a partir de marzo, viene a acelerar esta caída de manera muy importante, evidentemente, con el confinamiento y la reducción enorme del consumo, que implica también una reducción posteriormente en la producción o inmediatamente en la producción, y un brutal incremento en el desempleo. Al mes de mayo teníamos 32 millones de personas con necesidad de empleo, sin trabajo. A julio y junio ya se da una recuperación, pero las cifras de julio todavía nos muestran, ya no 32, pero sí más de 23 millones de personas en esta situación. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el impacto en las familias y en el bienestar con esta brutal ausencia de empleo? A ver, más de 23 millones. Si hay dos personas, o tres, o cuatro, dependiendo de cada uno de estos, bueno, pues entonces estamos hablando de 50 a probablemente 70, 80 millones de personas en donde alguno de los miembros o el más importante de la familia no está generando un ingreso. Esto implica una brutal, un enorme surgimiento de carencias. Indudablemente los índices de pobreza se van a incrementar, la desigualdad sin duda, y esta es la parte más dramática. Ahora, ¿cuándo podremos recuperar estos niveles de actividad económica que son los que nos determinan el empleo? Y aquí, desgraciadamente, el principal motor del crecimiento, que es la inversión, se viene cayendo desde hace varios años, no dos, probablemente tres o cuatro, con una caída mucho más profunda a partir del 18, una caída que se mantiene con tasas graves en el 19, y ahora de manera mucho más profunda. Esta es una de las variables que no se recupera. Vengamos siendo muy optimistas que se diera un incremento de hasta 3%. Si la economía creciera en el 21 o 3% y luego se lograra crecer al 2% en promedio en los siguientes años, que era la tasa a la que veníamos creciendo y que con esta ausencia de la inversión no se ve por qué va a incrementarse, requeriríamos siete años, no dos, no tres, sino siete años para recuperar el nivel de actividad económica, por lo tanto el empleo, que teníamos a fines del 18. Esto es extremadamente serio. El 100% que se vendía antes de esta mesura y vendía un 18, un 20%, bajó considerablemente las ventas. Comienza a salir del bache uno hacia adelante nuevamente. Y hay que... El ser humano, hombre y mujer de cualquier nacionalidad, se administra y se readministra automáticamente. Si ganamos mil pesos, nos cobramos mil pesos en cosas, cosas que se ocupan y que no se ocupan. Así como mil pesos, cien pesos nos hace rendir también. Yo deslumbro un panorama un poquito más difícil. Va a quedar la resaca de este año 2020. Este 2020 es inolvidable para toda la humanidad. La gente, los comerciantes, empresarios, los mandatarios de cada nación tengan consideración del comercio informal que somos nosotros. Si bien, bien es cierto, somos parte de la economía, minimito mi economía nacional, pues somos parte de la economía también. Digamos, esta situación que ahora nos hace un alto total, pues desgraciadamente pega en todo, ¿no? En todo, en todo el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque escuchas a tu familiar que lo despidieron del trabajo. Tú no puedes hacer de alguna forma otra cosa más que apoyar moralmente a la familia. O sea, relativamente pasaron tantísimas cosas que han parado totalmente la movilidad de todo el país, ¿no? No nada más lo cultural, ¿no? Es que desgraciadamente nuestras autoridades no son parejas, ¿no? Deseo y sincero. No hay una equidad, ¿no? Con las cosas que realizamos, ¿no? Ciertamente la libertad del ser humano siempre ha sido parte limitada. Pues imagínate, sueldos mal pagados, oficios, igual licenciaturas, no encuentras trabajo. O sea, nosotros tenemos tantísimo año haciendo esto y es triste decirlo, ¿no? Que conforme pasan las elecciones y pasan cada sexenio, desde que hay una postura en donde le bajan al pueblo, el cielo, las estrellas y lo demás, así pasa también en esta parte a nosotros, ¿no? O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, esto que traemos lo sufraga el pueblo, ¿no? La sociedad es la que nos apoya, la sociedad es la que mantiene, pues, esta cultura latente, ¿no? Esta cultura viva, ¿no? Teníamos como un 10% solo para llevar, teníamos aquí. Muy poco, porque nomás nos dejan el sentar del 30%, nomás. No se vende ni la mitad, estamos así como al 30% de lo de antes. Pues entrarán ahorita, dice, ah, unas mil gentes durante todo el día, yo creo cuando mucho, entre 600 o mil, según. Pues ojalá que el gobierno pusiera más apoyo tanto a los pequeños comerciantes, porque no tenemos nada de apoyo por parte del gobierno, ya sea para los clientes, que les den bonos, y tanto a nosotros, porque estamos todos tronados. Yo no creo que ahorita nos encontremos ni cercanamente a una recuperación. ¿Qué implica eso? Pues que va a, este, la gente, la recuperación de los empleos va a ser, si acaso, muy lenta. Las condiciones de contratación para los trabajadores van a ser sumamente precarias. O sea, quien esté dispuesto a contratar trabajadores, pues, en estas situaciones tan extremas, que la gente está desesperada por un trabajo, por tener un ingreso, o por llevar un ingreso a sus familias, a sus casas, pues, no tiene mucho poder de negociación, y entonces, bueno, pues, están dispuestos a tomar cualquier trabajo, casi, pues, a cualquier salario, ¿no? ¿Qué sucede? Que estamos con este nuevo escenario, esta situación sin precedentes, al menos en, pues, décadas recientes, quizás en el siglo XX, XXI, en que un fenómeno de esta naturaleza afecta a todo el mundo, pues, estamos ante medidas restrictivas a la movilidad en gran parte de los países, ¿no? Y, bueno, estas restricciones han estado acompañadas, bueno, son parte de un conjunto de medidas sanitarias que, pues, ignoran en gran medida la situación vulnerable de los migrantes. Siempre hemos escuchado de la gran vulnerabilidad de los migrantes, pero en esta coyuntura, pues, eso se exacerba. Que el migrante no se puede quedar en casa, ya sea porque vive en condiciones de violencia que tiene que escapar, que eso es principalmente lo que ocurre en buena parte de los países centroamericanos, y en México también, por supuesto, o que no tienen para comer, entonces no se pueden quedar en casa, o que no tienen casa, ¿en cuál casa se quedan? Aquí en la Ciudad de México, yo he notado particularmente desde la pandemia, no sé si ya desde antes, pero los he notado, que cada vez más en la calle hay migrantes pidiendo apoyo. ¿Qué pasa con aquellos migrantes que están en estaciones migratorias, están detenidos o están en refugios, en albergues para migrantes? Pues, sabemos que esos albergues, esos espacios para migrantes, siempre están hacinados, siempre están saturados, y si lo que, o la siguiente medida, además de quédate en casa, es mantener cierta distancia, un distanciamiento físico, pues, en condiciones de hacinamiento, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, pues, aquí está la atención a que estos grupos vulnerables, que siempre lo han sido, esto se agrava, con una, con esta pandemia, que nos exige ciertas medidas sanitarias, que esas personas, pues, no pueden adoptar, ¿no? Número de solicitudes de asilo, que gente, que están pidiendo, en la frontera norte, para entrar a los Estados Unidos, porque sabemos que gran parte de los migrantes que transitan por México, pues, no realmente se quieren quedar en México, tienen como destino los Estados Unidos, y esas solicitudes, están, tengo la cifra de unos 60 mil, 80 mil solicitudes de asilo. Bueno, encontrarles casa a esa cantidad de gente, a esos miles de migrantes, encontrarles casa de forma temporal y además con condiciones dignas en todos los aspectos, incluido el aspecto sanitario, pues, es un verdadero reto, y más cuando no es una prioridad ni siquiera presupuestaria, que se traduce en el presupuesto, destinar a la atención a este tipo de personas, como hemos escuchado de Luis Fonserrada y Laura Vásquez, el alcance de la crisis ha sido profundo, sus impactos en la caída productiva, en la inversión, en el comercio exterior, en el consumo, entre otras variables, es muy significativo, A estas alturas, seis meses después de iniciada la crisis, puede decirse sin duda que sus peores momentos ya pasaron, pero las consecuencias de mayor alcance están todavía por venir. Y es que lo que ocurre en una crisis es que la ruptura de los ritmos de producción, la caída de la inversión, entre otros aspectos, nos hace perder potencial económico. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, después de la crisis de 2009. Hubo actividades que se recuperaron rápido, pero, por ejemplo, la propia inversión y en particular la inversión pública se recuperó lentamente y en algunos aspectos, incluso en algunas actividades y regiones, no se alcanzaron los niveles de 2008, sino hasta 2018-19 y en algunos casos sus efectos todavía estaban presentes al iniciarse la crisis de la pandemia. Esto nos hace pensar que en la crisis de 2020 las consecuencias se van a vivir y en algunos casos se pueden vivir intensamente durante varios años ya avanzada la década de los 20. Y de hecho, como hemos comentado en otro programa, es muy probable que los niveles de producción de fines del 2019 se estén alcanzando hasta 2025 y que los niveles de producto por persona que teníamos antes de la crisis se recuperen hasta finales de la década de los 20. De esa magnitud y dimensión estamos hablando y por eso cobra más importancia conversar sobre qué debemos hacer como país para mitigar los efectos de esta crisis, para tratar de superarla mejor y con mayor rapidez. Como bien ha planteado Enrique y como nos han dejado sobre la mesa nuestros primeros informantes los doctores Luis Fonserrada y Laura Vásquez no podemos ir más allá de la economía. La economía nos tiene atrapados en una especie de gran trampa de no crecimiento, de decrecimiento, de desempleo y probablemente de empobrecimiento masivo y desigualdad agudizada. De esto tenemos que hablar, hemos hablado en esta serie. Más allá de la economía puede que decir sin embargo que fijemos nuestros ojos en lo que realmente tiene sentido cuando hablamos de economía, que es nuestra manera de vivir, de subsistir, de asegurar nuestra reproducción y ahí tenemos que poner los ojos sobre las familias, las comunidades y sus modos de relacionarse entre ellas y de enfrentar los nuevos desafíos que ha traído para todos esta pandemia combinada con crisis económica provocada por la misma pandemia. De eso nos van a comentar Clara Huchitman y Alejandra Rabasa. A mí me parece que dada la yo diría ausencia de políticas del gobierno federal para apoyar a los hogares que se quedaron sin ingresos hay como los recursos de las propias familias, o sea, el rol que han tenido las familias, las personas, la comunidad para atender el choque de la pandemia y que tiene que ver con los recursos que tienen las familias para poder enfrentar este choque. Lo que a mí me está preocupando son las capacidades de las familias y de las personas para enfrentar una ausencia de políticas de apoyo a los ingresos. Y entonces tienes, yo encuentro como 12 campos en donde las familias podían acudir o a eso, ¿no? Entonces, eso es una. La otra, el tema de que me parece muy importante de postergación de la atención de otras enfermedades y que tiene que ver con lo que se tiene que hacer con el presupuesto de 2021. O sea, no es solamente que se haya tenido que concentrar la atención en los enfermos de COVID, sino que la atención de otras enfermedades se postergó. Operaciones, quimioterapias, etcétera. Entonces, el sector salud va a llegar cuando, digamos, se supere la crisis sanitaria por la pandemia con una avalancha de demandas que fueron postergadas. Y si eso no se prohíbe en los recursos del presupuesto de 2021, pues, vas a dejar, vas a tener una serie de muertes adicionales a las que se originan en el coronavirus. Ese es un tema que me preocupa. El otro tema es el cansancio del personal de salud y la elevada mortalidad que hubo, que nos coloca en el país con mayor mortalidad de personal de salud en el mundo y que nuevamente frente a una demanda acrecentada por la posturación de atención de otras enfermedades van a estar súper saturados y no parece haber como reservas de personal para el sector salud. O sea, ahí va a haber una situación muy crítica porque se hizo toda la convocatoria posible para que se incorporara personal de salud a las instituciones públicas. De principio en 2018 López Obrador decía que había una carencia como de 200.000 personas capacitadas en el ámbito de la salud. Entonces, ahí vamos a tener un punto muy crítico. Mi nombre es Francisco Javier, soy enfermero. Cuando nuestro hospital, nuestro hospital es un hospital híbrido, en cuanto se empezaron a llegar los primeros pacientes y se abrió la primera área para atender a los pacientes COVID, pues, se abrió en un área que estaba destinada para atender a los pacientes más graves. La unidad se llama unidad de trauma y choque. Después se abrió el área de observación y sólo quedó un área muy pequeña para atender al resto de los pacientes. En ese momento empezaron a no recibir pacientes de otras enfermedades, traídos por ambulancias, pacientes traumáticos, pacientes que sufrieran algún accidente empezaron a canalizarlos a otros lugares precisamente para que no hubiera riesgo para ellos. En ese sentido, sí hubo una afectación para otros usuarios que requieren de la atención de este tipo de hospital, que es un hospital de traumatología, donde la carga de trabajo es bastante, la demanda es mucha para la población, entonces definitivamente sí, se dejó de atender a otro tipo de pacientes para darle paso a la atención de los pacientes COVID. Yo creo que esta situación de pandemia lo que nos está poniendo en claro es la situación de vulnerabilidad absoluta y permanente que las formas de producción y de consumo y de crecimiento que han venido ocurriendo en las últimas décadas han ocasionado, porque ahorita estamos viendo como muy brutalmente y de golpe los impactos de esta pandemia, pero después va a ser la crisis ocasionada por impactos del cambio climático o por la pérdida de biodiversidad masiva y a gran escala, que ya se ven que son visibles en la mayoría de los lugares del mundo. Entonces, desde mi punto de vista sería un error histórico no darnos cuenta de que el patrón de desarrollo simplemente no es sustentable y que en un contexto como esta pandemia te pone de golpe enfrente toda la vulnerabilidad que enfrenta la sociedad, los gobiernos, los estados y que en gran, gran, gran medida está detonada por una relación absolutamente insustentable con la naturaleza y con el medio ambiente. Yo creo que es bastante claro ahorita que no puede haber un tipo de desarrollo que solo priorice las variables ambientales y que no incorpore las consideraciones ambientales en la toma de decisiones de cada sector de la economía porque si la economía no se descarboniza es decir si no se desacopla la trayectoria de crecimiento económico de la trayectoria de gases de efecto invernadero o si no se separa la trayectoria de crecimiento económico de este patrón de extractivismo de recursos naturales a toda costa imagínate una crisis generalizada de escasez de agua imagínate cómo se agravan los riesgos de salud de las personas vulnerables en una situación de pandemia como la de ahorita cuando no hay acceso al agua a agua segura y suficiente que eso está pasando con el agotamiento de los recursos naturales que además no son factores aislados la deforestación masiva que está ocurriendo en el país agota los cuerpos de agua erosión del suelo compromete la seguridad alimentaria y las posibilidades de agricultura y desarrollo en el campo por ejemplo sin protección del medio ambiente y de la biodiversidad no va a haber desarrollo económico posible o va a haber un desarrollo económico que no sea sostenible a largo plazo y que no tome en cuenta los derechos de las generaciones futuras por ejemplo o sea un desarrollo que no se puede sostener y que va a ser muy evidente como lo estamos viendo ahorita en crisis de salud y sociales y económicas como las que estamos viviendo ahorita y por otra parte es un falso dilema porque al revés o sea cambiar a una economía y a una reactivación económica basada en métodos de producción energética limpios y no dependientes de combustibles fósiles cambiar a una economía y a una reactivación económica basada en un uso sustentable en los recursos naturales que garantice que a largo plazo puedan seguir existiendo esas formas de vida creo que es lo único que va a reducir la vulnerabilidad social que se está haciendo tan visible ahorita y paralizando las capacidades de respuesta de los gobiernos en todo el mundo ahorita de manera directa lo que se ha visto ya a nivel global es pues por la consecuencia de la disminución de encuentros sociales lo que se les pide a las personas que mantenerse en su casa mantener la distancia y todas estas medidas de precaución y de prevención para la propia dispersión del virus implican menos movimiento de las personas menos uso de transporte significa menos contaminación menos emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera y a nivel global si es uno de los impactos benéficos que podríamos estar hablando y muy a corto plazo o sea esta disminución en la emisión de gases efecto invernadero es de cosas de estos meses pero eso no significa que vayamos a seguir con esta tendencia por otro lado si hay impactos también negativos de manera directa y esto lo hemos estado viendo en imágenes ya y en reportes del nivel de basura que se está produciendo a raíz de la pandemia en términos de los guantes de látex o plásticos que se están utilizando los cubrebocas o las mascarillas desechables también aerosoles o cualquier otro líquido de limpieza que hemos estado utilizando pues bueno su consumo incrementó de manera exponencial un impacto yo creo que también directo tiene que ver con el tema del consumo de agua pues una de las acciones o actividades que se promovió de manera muy enfática es el uso de lavarse las manos entonces esto si no se hace acompañado de un sistema de reciclaje o de reuso o de tratamiento de aguas adecuado puede traer consecuencias negativas la imitación que nos hace la pandemia repensar en esta reconstrucción o en esta nueva normalidad es analizar justamente el tipo de relación que estábamos teniendo con nuestro medio ambiente con la naturaleza estaba ya muy fragmentado y yo creo que pues bueno las consecuencias que estamos viendo ahorita tiene que ver mucho con este nivel de fragmentación y de ruptura de la manera en como estábamos llevándonos como sociedad nuestras actividades económicas y nuestro nivel de relacionarnos está claro que la recuperación y la transformación que debe venir después de esta crisis no se limita a aspectos económicos nos lo ha dicho Clara Hussinman la vulnerabilidad social la resiliencia son aspectos clave que deben entrar en las políticas tanto de reconstrucción como de transformación y esto es así porque en efecto el impacto social de una crisis y sus efectos en la cohesión social son duraderos minan las posibilidades de las personas de las familias para poder enfrentar los efectos que primero se viven en el corto plazo y que luego permanecen y del mismo modo hay aspectos de la transformación económica de la nueva estrategia de desarrollo que hay que plantear para el país después de esta crisis que incumben a la sustentabilidad y en especial al medio ambiente esta crisis ha mostrado que uno de los orígenes de las pandemias tiene que ver justamente con la destrucción de los ecosistemas que hace más factible el paso de virus de otras especies hacia los humanos y este punto se relaciona directamente con la protección de la biodiversidad con la conservación de los ecosistemas y este es uno de los aspectos que también deberemos proteger más en el futuro desafortunadamente la política ambiental en los últimos años y ahora en 2020 durante la pandemia ha sufrido muchas presiones y es un buen ejemplo para decir que las políticas de desarrollo en los años entrantes deben poner más atención a los elementos de la sustentabilidad y estos dos casos el de la vulnerabilidad y la resiliencia por un lado el de la sustentabilidad por otro nos llaman la atención sobre la necesidad de seguir discutiendo de reflexionar más sobre las correcciones al rumbo del desarrollo que deben venir después de esta crisis es momento de debatirlo y es un buen momento sobre todo porque en las próximas semanas se estará discutiendo en el Congreso de la Unión el presupuesto de egresos para 2021 y este deberá ser antes que nada el presupuesto de la reconstrucción de la transformación económica y social ojalá así sea y que el Congreso se haga eco de esta necesidad de debate público tratamos desde el primer programa y lo seguiremos haciendo de documentar en la medida de lo posible la crisis 2020 en México y en el mundo pero no hemos dejado de arriesgarnos a buscar trazos para una estrategia para una acción colectiva para una política que enfrente los principales estragos y al mismo tiempo coadyuve a que el país se recupere económica y socialmente hablando y abra los ojos a perspectivas mayores lo que para muchos de nosotros sigue siendo el desarrollo y ahora como han acordado en las Naciones Unidas el desarrollo sostenible eso debe ser parte ya de la agenda explícita de los mexicanos para enfrentar la crisis para enfrentar la pandemia para dejar atrás el temor y el miedo y echar para adelante esto debe ser formar parte de algunos de los trazos estratégicos del México del siglo XXI que nos queda y nuestros invitados van a ayudarnos apuntando algunos comentarios finales sobre estas cuestiones Creo que tendría que haber un cambio importante en la lógica y en la filosofía de la administración del gobierno creo que podría lograr una muy interesante alianza con el sector privado para llevar a cabo no estos proyectos que se conocen como asociaciones públicas privadas no algo mucho más contundente productivo incluso coinversión del sector público con el sector privado en proyectos productivos y por supuesto la inversión pública como tal en no en estos grandes proyectos que han caracterizado a la administración cuya rentabilidad social es muy cuestionable pero carreteras puertos aeropuertos puentes presas se generaría empleo de manera casi permanente incrementaríamos la productividad general del país entonces esto es un gran proyecto un plan de inversión hacia el futuro en donde digamos el mapa de inversiones que se inicia hoy y se gasta hoy y que tiene una derrama hoy con generación de empleo permanente sea o esté anidado en un gran proyecto de futuro del país desde que comenzó la enfermedad pandemia no no hay nada de venta estamos mamá para sobrevivir a veces vendemos un peso recojo mis cositas y me voy para la casa no hay donde para salir para adelante donde comenzó la enfermedad pues si hemos tejido la cobriboca pero ya ya no sale mucho uno dos o tres a veces a veces no pues ya hay mucho y ya no no sale tampoco nosotros estamos aquí en la calle se llama López el número 23 la globalización que es una realidad realmente se está viendo cuestionada ya venía siendo cuestionada en décadas anteriores pero esta situación de la pandemia por el COVID-19 realmente nos señala que la globalización como la hemos entendido y como la hemos considerado como una panacea como algo deseable y no estoy diciendo que sea completamente indeseable pero tiene muchas aristas y muchas aristas complicadas y una de ellas pues lo estamos viviendo ahora tanto pues esta propagación del virus pues por la alta movilidad de personas alrededor del mundo pues nos señala a un cuestionamiento no estoy abogando por el cierre de fronteras pero sí a un cuestionamiento de esta globalización pues per se y la propagación de ese virus pues ha llevado a la propagación de de la crisis económica pues a nivel mundial entonces eso quizás es lo único que agregaría que hay que mantenerlo en mente que qué papel va a jugar la globalización y cómo los organismos internacionales van a a a tratar de ponerle reglas a esta globalización para que para que funcione para todos porque sabemos que por décadas no ha funcionado para todos en esta globalización ha habido ganadores y perdedores y con esta pandemia lo que hemos visto es que la gran mayoría bueno todos hemos salido perdiendo entonces habrá que poner algunas reglas para que funcione digamos a vender lo que son las banderas adornos para el mes de septiembre no pues no hubo nada de venta sí se puede decir que en porcentaje de comparación de hace un año estamos vendiendo el 5 el 10% de hace un año desde que empezó la pandemia bajó el trabajo nosotros nos dedicamos al comercio y pues bajó totalmente no había no hay ventas no hay crisis tuvimos que implementar varias acciones como lo del trueque cambiar mercancía por despensa yo creo que vamos a ver un panorama de lo social muy cambiado y que esto demandaría de una capacidad de previsión de parte de los gobiernos de los tres niveles del impacto de un aumento de la demanda de los servicios sociales el panorama que se viene no es un panorama muy muy alentador no no va a ser posible recuperar los 12 millones de empleos que se perdieron en el lapso de marzo a mayo y que esto va a ser muy lento la recuperación para México se plantea hasta 2025 el problema social yo creo que se va a acrecentar y las capacidades propias de la población para poder solventar esta crisis van a ser muy importantes dada la claridad de que la política de la actual administración no va a cambiar va a seguir siendo la misma y no se va a adecuar a estas nuevas necesidades es muy importante recuperar las capacidades de inversión pública en materia social la posibilidad de fortalecer los servicios públicos de salud los servicios de educación la provisión de agua potable centrarse más en la provisión de servicios públicos que en programas de transferencias monetarias directas porque yo tengo la idea de que resulta mucho más barato que tú organices como gobierno esa provisión de servicios a que le des a la población el dinero para que vaya y los compre en el mercado privado la inversión en infraestructura social a mí a mí me parece fundamental y también la formación de cuadros tienes que hacer una revisión profunda de las condiciones de trabajo que ofrecen los servicios públicos tienes que replantear el servicio público pero a mí me parece que es el único camino en que amplíes la provisión la distribución en el territorio porque otro problema es la alta concentración de estos servicios muy solo muy tranquilo ha bajado mucho la venta bastante hay más gente pero en realidad la gente no está como comprando sabes como que siento que viene a comprar más bien sus insumos para empezar a trabajar en los lugares pero nosotros como restaurante todavía no nos están consumiendo pues esta era una fecha buena para nosotros pero pues como se cerró todo y así pues era como lo que esperábamos pero pues no nada nada que ver creemos que como en automático empezando el 21 como que las cosas van a cambiar pero pues no yo creo que las cosas van a seguir todavía un ratito más así porque el panorama no se ve como que mejore mucho realmente sería un error histórico regresar a mismos patrones de producción consumo y crecimiento depredador basado en la destrucción absoluta de la naturaleza y los recursos naturales y en sobrecargar la atmósfera los cuerpos de agua y los suelos de contaminantes que los hacen absolutamente el suelo y el agua por ejemplo inservibles con impactos económicos y en la salud de las personas que eso ocasiona mi primer apunte sería que no podemos regresar a esos mismos patrones insustentables de desarrollo que si el desarrollo no es sustentable no va a haber desarrollo que para ser sustentable tiene que ser duradero tiene que permitir que las generaciones futuras tengan opciones de vida y eso no va a ocurrir en niveles de contaminación y cambio climático que van a tener impactos catastróficos o donde ya no hay recursos naturales para ofrecerles posibilidades de medios de vida creo que la reactivación económica tiene que estar basada definitivamente en el impulso a la producción de los sectores más limpios y de los que son menos demandantes de recursos naturales creo que es imprescindible modificar la parte también de la economía de los residuos o sea la generación indiscriminada de residuos peligrosos y residuos sólidos urbanos transitar a un esquema de economía circular que eventualmente lleve a un esquema de residuos cero creo también que es fundamental reforzar las políticas de seguridad alimentaria hacerlas muchísimo menos dependientes del uso de agroquímicos y de un consumo insustentable de agua es indispensable también recuperar el presupuesto del sector ambiental para que haya capacidad de diseñar políticas públicas que puedan al mismo tiempo que proteger el medio ambiente mitigar las condiciones de desigualdad que surgen cuando hay injusticias ambientales la misma Semarnat reconoció hace muy poquito que el 80% de las muertes por COVID por la pandemia han ocurrido en los lugares con mayor impacto ambiental en el país entonces yo creo que es indispensable fortalecer las instituciones del sector ambiental no desmantelarlas como está ocurriendo fortalecer la aplicación de la legislación ambiental de México el tema de protección del ambiente es un tema de derechos humanos el derecho humano en medio ambiente sano y el acceso a la salud el acceso al agua no son políticas o modas son derechos humanos que no pueden ocurrir en un esquema de desarrollo como el que estaba predominando para nosotros ha estado bastante mal porque nosotros nos dedicamos a esto es nuestra vida yo tengo 51 años como payaso profesional yo trabajo en la Alameda Central desde el año 82 y nos han quitado pero pues nos ha afectado bastante el gobierno no ayuda porque nomás son puros puras pantomimas que hacen de que nos hacen nos hacen nomás gastamos en pasajes donde nos mandan desgraciadamente quisiéramos que nos abrieran un espacio porque ellos cuidan la sana distancia pero súbanse al metro vuelven en unos círculos pero te metes al vagón y van todos apachurrados y nunca se puede haber sana distancia mira por lo menos no batallábamos porque para comer sacábamos desgraciadamente hoy nos vemos en posibilidades muy remotas ahorita un show no lo tenemos porque mucha gente tiene miedo a hacer las fiestas a que se las desbaraten lo único que podemos hacer hemos sacado chamba es nomás promocionando a tiendas yo me imagino que vamos a estar mal porque mucha gente han parado de trabajar y todo no va a ser lo mismo como que si tuviéramos el trabajo seguro ahorita ya vamos para seis meses y son seis meses que la gente no ha generado gente que se estén drogando por aquí por allá para poder comer pues nomás dijera que decirle a las personas de gobierno que sean conscientes y que vean que ellos tienen buenos sueldos que hay gente de gobierno que no está haciendo nada está acostada en su casa y están ganando su sueldo completo y nosotros andamos batallando andamos padeciendo para sacar el pan nuestro de cada día y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.